Todas las noches cuando agarro la botella Yo me miro dentro de ella y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me apretas Pues si fuera cosa cierta te amo y te amo y no es verdad Cuando así vuelvo de mis locos pensamientos Que empiezan los sufrimientos hoy que te busco y no estás De mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me apretas Pues si fuera cosa cierta te amo y te amo y no es verdad Póralé, póralé Y no es verdad El miro conmemisamiento Empiezan los sufrimientos Porque te busco y no estás El miro conmemisamiento Empiezo a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto y no lo vuelvo a la mitad ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, gracias amigos, gracias, muchas gracias.